Música Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Sea para siempre bendito y alabado Mi Jesús sacramentado me dice amor y consuelo Quien te amara tanto que de amor muriera Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte, amén Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncho Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna, amén Padre eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma Y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del santísimo corazón de Jesús como fuente de misericordia para nosotros, en ti confiamos. Señor Jesús, qué bueno es estar hoy ante ti contemplándote, disfrutando esta relación que nosotros tenemos. Señor, no sabes la importancia que es para nosotros poder contemplar tu pasión, porque en tu pasión descubrimos ese amor y esa entrega que nos has brindado. Por eso al contemplarte allí expuesto en este santo tabernáculo y luego contemplarte allí crucificado, podemos entender el verdadero amor. El crucificado que derrama toda su pasión por nosotros y ese amor se quiere prolongar en la Eucaristía. Por eso Él se nos da como alimento, nutre nuestra vida, Él nutre nuestra alma, porque sabemos que para Dios nosotros somos muy importantes. Y por eso el Señor no ha escatimado ningún esfuerzo para demostrarnos cuánto los ama. Señor, hoy estamos ante ti para suplicarte con humildad que vengas a nuestra vida, que actúes en nuestro corazón para que destruyas todos los sentimientos de odio, de resentimiento que no nos dejan ser felices. Llena nuestra mente de amor, de misericordia, de tu acción generosa. Ayúdanos a vivir en el amor, en la comprensión, en la tolerancia por todos los hermanos. Aleja de nosotros los temores, las dudas, de tal manera que no fracture la confianza que tenemos en ti. Señor, derrama tu misericordia sobre todos nosotros. Concedenos un corazón humilde, misericordioso, un corazón dispuesto siempre al perdón, a la entrega desinteresada, para que podamos hacer todo el bien posible mientras estamos de peregrinos por este mundo. Señor, solo necesitamos tu misericordia para conducir nuestra vida por senderos de paz, por senderos de justicia. Sabemos, Señor, que estamos limitados, que tenemos tantos pecados, tantas fragilidades humanas, pero a pesar de eso, tú nunca nos rechazas, sino que más bien por tu infinita misericordia nos da siempre esa oportunidad de vivir en ese espíritu de conversión. Señor, hoy queremos pedirte de manera especial por todos los enfermos, por aquellos que se encuentran hospitalizados o están en sus hogares, por quienes tienen intervenciones quirúrgicas, quienes están realizando tratamientos para superar enfermedades de dificultad. Amén. 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 Amén.